Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Si yo no defiendo la verdad, estoy siendo justo. Si yo escondo la verdad, estoy siendo justo. Si yo alejo a alguien de la verdad, estoy siendo justo. San Agustín nos da la respuesta. Reúne a la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. El gran San Agustín tiene una frase muy importante y de gran bien espiritual para cada uno de nosotros. Y dice así, si la justicia es dar a cada uno aquello que merece, no es justicia aquello que aparta a los hombres del verdadero Dios. Miren qué interesante. Si la justicia es dar a cada uno aquello que merece, no es justicia humana aquello que aparta al hombre del verdadero Dios. ¿No les parece interesante la frase? Porque ahí uno se puede hacer la pregunta que decíamos en la introducción del programa. Si yo no defiendo la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si yo oculto a alguien la verdad, no dándole el buen consejo, no mostrando la fe como es, etc., etc., Yo estoy siendo justo con Él. Si yo estoy apartando a alguien del verdadero Dios, escondiendo aquello que Él debe de saber, o apartándole del mal camino, o incluso corrigiéndole cuando le debo de corregir, no estoy practicando la virtud de la justicia. Porque la persona, el amigo, el cónyuge, el hijo, el hermano, el compañero de trabajo, etc., tiene derecho a conocer la verdad, tiene derecho de ser acercado al verdadero Dios. Y si yo lo conozco y tengo la oportunidad, tengo la obligación de hacerlo. Si no, estoy faltando a la virtud de la justicia, porque la otra persona se está alejando de alguna forma de Dios por mi culpa. ¿Quiere decir que debo siempre decir las cosas como me vienen a la cabeza y que el otro las acepte? Debemos de saber presentar la verdad según el momento, la persona, el lugar. Pero nunca podemos callar la verdad. Nunca podemos presentar la verdad a medias. Nunca podemos querer dejar pasar el error, porque nuestro silencio sería cómplice de los errores que la otra persona pueda cometer, porque no le ayudamos a acercarse más a Dios. Si por alguna razón Dios coloca en mi camino, alguien que por justicia debe de conocer la verdad, debe de escuchar una palabra para acercarse más a Dios, debe de recibir algo para estar más cerca del verdadero Dios, y yo no lo hago, no estoy practicando la justicia. Callar la verdad no es bueno, hace mal, debemos de saber decirla en su momento, en el lugar y de la manera que conviene para el bien de las almas. Pero llenos de fe y de confianza, poniéndonos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo actúe por medio de nosotros, debemos de decir la verdad. El ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo. Él no cayó la verdad. Él no dijo las cosas a medias tintas. Él supo el momento, el lugar, la forma para atraer las personas al verdadero Dios. Hay una fe, un bautismo, un Dios. Y nosotros tenemos obligación, la misión de ayudar a aquellos que nos rodean a conocer esa verdad, que es el propio Dios, Jesús, Jesucristo, el Señor. Pidamos a nuestra Señora en las buenas noches a María de hoy, que nos ayude a ser apóstoles de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de esa verdad encarnada. Sí, ya no callarnos, a no disimular, a no ser cómplices, y a saber decir la verdad tal como es, en el momento, en la hora, y en el lugar, pero ser nosotros instrumentos útiles para atraer a las personas al verdadero Dios. ¿Cuánta confusión hay hoy en día y cuánto es necesario de personas que proclamen la verdad según está en el Evangelio? Que Nuestra Señora nos ayude a practicar la virtud de la justicia de esta manera y así poder ser apóstoles de Dios en el mundo que vivimos. Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía, 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 Soy el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, buenas noches María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, buenas noches, Madre mía. Lleno de fe y confianza no se olvide compartir, darle like y suscribirse. Juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María! ¡Suscríbete al canal!